Según las autoridades, en la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 se registraron 153 riñas en el Valle de la Burrá, 76 casos más que en 2014 cuando se presentaron 77 altercados. La policía también reportó la captura de 46 personas por diferentes delitos y el decomiso de cuatro armas de fuego. El incremento de las riñas se ha presentado especialmente a la intolerancia a la ingesta de licor, casi que este incremento, la intolerancia que se ha presentado entre los mismos familiares y vecinos, pues fue lo que generó este incremento, pero a pesar de ello, a pesar de que se presentaron o se duplicaron casi el número de riñas, los lesionados fueron menos en comparación con el año anterior. Durante la noche buena se reportaron 31 asesinatos en el país. Medellín no registró muertes violentas según el balance de la policía. En el barrio Zamora de Bello se presentó un homicidio de un menor de 17 años y en la vereda El Maní del municipio de Caldas, un agricultor de 65 años fue asesinado en medio de una novena. Una persona pues desenfundó un arma de fuego en estado de alicoramiento, pues generando pues la muerte de otra persona. A la oportuna reacción de la policía se logra la captura del homicida y el arma de fuego. La policía metropolitana atendió un total de 4.230 llamadas en la línea de emergencias 1-2-3, de las cuales 3.028 fueron efectivas y 1.202 improcedentes.